La ACODECO dio a conocer que recibe apoyo de diferentes instituciones para los operativos de verificación de precios. Vamos con Linda Brand que nos amplía esta información. Linda, buenas tardes. Aproximadamente 15 miembros de la Junta Técnica de la Gobernación de la Provincia de Panamá se unen a funcionarios de ACODECO para hacer los operativos de verificación de precios de productos de la canasta básica y de medicamentos. La provincia de Panamá mantiene cuatro juntas técnicas por ser tan amplia. Otras provincias, el gobernador es el jefe de las juntas técnicas que está conformado por los distintos directores regionales de las distintas instituciones. Por ejemplo, Mida, Ima, Minza, Mides y cada uno de ellos va a tener un director regional que va a hacer un trabajo en equipo con los gobernadores para apoyar a la ACODECO, que precisamente tiene una demanda muy grande de poder verificar precios en tantos comercios. Nosotros hemos tenido la iniciativa de sumarnos con la Junta Técnica, precisamente, ahorita que vamos a abarcar Chorrillo, Santana, San Felipe, Calidonia, Curundú, y hemos llamado a la Junta Técnica de Panamá Centro para que, precisamente, ellos nos apoyen y sean un respaldo, y hacer esa verificación más rápida. Hoy, para hacer un equipo interinstitucional entre la ACODECO y la Gobernación, algunas juntas comunales también va a participar la policía para hacer valer los decretos que están vigentes de canasta básica, medicamentos y demás. Así que hoy contamos en nuestro trabajo con la compañía del equipo de la Gobernación. La semana pasada también estuvimos en Veraguas, estuvimos con el gobernador de la provincia, y también nos prestó el apoyo con autos y personal, e hicimos una verificación en las comarcas. Así que vamos a repetir este ejercicio con todas las juntas técnicas a nivel nacional. ¿Ha recibido algún ofrecimiento por parte de otras instituciones? Ya que este es un momento histórico para el país. Sí, gratamente somos un equipo, somos un equipo de gobierno, ya lo ha dicho el presidente, las juntas técnicas, somos todos un equipo, y la ACODECO en este momento necesita el apoyo. Así que lo estamos recibiendo de diferentes juntas técnicas. ¿Pero instituciones, la asamblea que tiene tanto personal? No, no, no. De la asamblea no hemos recibido, pero ¿por qué no vamos a mandar la nota para ver si también nos apoyen? Estos 15 miembros de la Junta Técnica de la Gobernación de la Provincia de Panamá, junto a funcionarios de ACODECO y de la Policía Nacional, visitaron comercios de los corregimientos de Panamá Centro, como San Felipe, El Chorrillo, Calidonia, Santa Ana y Curundú. Con cámara, de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. Gracias.